FLOOR DE PASCUA Hasta 5 millones de Ponsetias, más conocidas como flores de Pascua, se han producido este año en España. De esa cantidad, 2 millones se han plantado en Almería, que cuenta con las condiciones perfectas para su cultivo. Almería en los últimos años se ha ido convirtiendo en la principal productora de Ponsetia de Europa por sus condiciones de clima, por sus días largos, por su luz nítida. Comienzan a cultivarse en los campos almerienses en agosto y se recolectan en diciembre, apareciendo en todos los hogares españoles y por todos los rincones como un elemento más de la decoración navideña. Vean las plantas más vendidas en Navidad, ya que casi todo el mundo tiene una flor de Pascua en Navidad en su casa. Pero no es una planta solo para la Navidad. Teniendo en cuenta ciertos cuidados esenciales necesarios, también puede conservarse el resto del año. Precioso, yo lo compro y me dura todo el año. La Navidad, de verdad, como no vea la flor de Pascua, es que no parece Navidad. Desde Almería se exportan estas plantas hasta Francia y Portugal, pero también llegan a rincones muy especiales en nuestro país. La planta de Ponsetia que está en la Casa Real tiene origen en Almería. Una provincia en la que sus invernaderos no solo producen hortalizas, sino también flores, que en el caso de la Ponsetia, además de un símbolo navideño, lo es también de prosperidad económica. Gracias a ti, a tu ayuda. ¡Feliz de Navidad! ¡Feliz de Navidad!